Cracks, antes de comenzar, dale like a este video si apoyas a la selección mexicana y también suscríbete a este canal para que no te pierdas todo lo relacionado al fútbol mexicano y a la Liga MX. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de México en contra de Guatemala. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y alea ya si crees que la selección mexicana vencerá a Guatemala. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, Crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, deja tu buen like. Y bueno amigos, por fin, la selección mexicana tendrá su primer amistoso del año y este partido será contra la selección de Guatemala, un equipo que se convirtió en bomberazo después de que se canceló el encuentro amistoso entre México y Costa Rica. Y es que amigos, el equipo de Costa Rica no recibió el permiso para viajar a tierras mexicanas de su gobierno. Primeramente el partido estaba pactado contra ellos, pero como el gobierno no los dejó viajar, ahora el partido será contra la selección de Guatemala. Y es que amigos, la rivalidad entre ambas escuadras tiene mucha historia, ya que se han enfrentado 33 ocasiones con un saldo de 21 victorias, 8 empates y 4 derrotas. Cracks, la última vez que se enfrentó la selección de México y la selección de Guatemala fue en el 2015, en la Copa Oro. Fue en el 2015, en la fase de grupos de la Copa Oro. En esa ocasión el partido terminó a ceros sin goles. Los chapalines son dirigidos por Amairán y Villatoro y también se medirán a Nicaragua el próximo 6 de octubre en Managua. Por su parte, la selección mexicana, el tricolor, tendrá muchos más partidos de preparación antes de que termine este año. Y es por ello que la selección viajará hasta Europa y en octubre jugará un partido amistoso contra Holanda y Argelia. Y se está buscando otro lugar de índole europea para despedir este 2020. Cracks, han pasado poco más de 10 meses desde la última vez que la selección mexicana jugó su último partido. En esa ocasión se enfrentó a Bermuda y en esa ocasión el marcador fue 2-1, favor para la selección mexicana. Y es por ello, amigos, que toca el turno de los dirigidos por el Tata Martino para ver qué tal andan y enfrentar al equipo de Guatemala. Y bueno, amigos, el partido entre la selección mexicana y Guatemala podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 y el Canal 5 a partir de las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7 p.m. hora del tiempo de Estados Unidos. Y bueno, amigos, la posible alineación de la selección mexicana va de la siguiente forma. En la portería tenemos a Alfredo Talavera En la defensa tenemos a Luis Rodríguez Carlos Salcedo Johan Vásquez Y Jesús Gallardo En el mediocampo, cracks, tenemos a Sebastián Córdoba Fernando Beltrán Y Luis Romo Y en la delantera tendremos a Uriel Antuna Santiago Jiménez Y Orbelín Pineda Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video